Pendientes del comienzo oficial de la temporada de playas, el próximo 15 de junio, en la zona de Los Carriles, un área mayoritariamente deportiva, ya se han evidenciado las molestias entre bañistas y deportistas. Aunque la cartelería indicativa es expresa en esta y otras zonas, el Ayuntamiento apela a la colaboración ciudadana y a la toma de conciencia sobre las zonas destinadas a uno y otros usos. La señalización incorporada en la zona de Los Carriles no deja lugar a dudas. A lo largo de toda esta parte del litoral se diferencian tres zonas. Una primera destinada solo a los practicantes de kite ligados a escuelas del colectivo Atadén, una segunda para el ejercicio del kite por libre y otra tercera ya frente al Dos Mares para el baño. Sin embargo, en días como hoy, cuando todavía a pie de playa y en el mar no se han incorporado las señales de balizamiento, en zonas como esta conviven bañistas y deportistas. La afluencia, todavía escasa de unos y otros, no genera grandes problemas. Sin embargo, quienes organizan cada año la campaña de explotación de playas apelan a que todas las partes respeten unos usos debidamente señalizados. Que como en todo nuestro litoral, en toda nuestra costa, tenemos que tener en cuenta que ahí son playas activas, por lo tanto nos vamos a encontrar esa dificultad. Y lo que tenemos que hacer, bueno, yo creo que es respetarnos. Yo creo que una vez que se pone el balizamiento, ahora mismo no está el balizamiento. Ahora mismo ya, ahora mismo sí que es la persona, la lógica de cada persona, ¿no? Y el querer entendernos tanto del baño, porque es que en el invierno no hay esa afluencia de baño. Entonces, y además existe igual o más afluencia de deportistas. Pues ya lo hemos visto de un año para otro, tenemos que poner una regla, porque desgraciadamente nosotros no somos capaces de llevar esas reglas, respetarnos quien tenga que hacer el windsur y quien tenga que hacer el baño. Entonces, como hay más afluencia en la playa, pues nosotros como que las normas las especificamos más y tiene que haber un balizamiento en el que especifica la entrada y la salida del windsur y del flysur. Y luego, de todas formas, en cada entrada a la playa está muy claro lo que se dice, porque tú vas ahora mismo a los lances aquí sur y a la entrada de cada de estos hay un cuadrito en el que te dice está prohibido el baño, está prohibido esto. Balizar el litoral supone anualmente una inversión cercana a los 400.000 euros. Una parte, el 60%, lo aporta la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, mientras que el resto es asumido por el Ayuntamiento. Concientes de que las playas locales y los deportes náuticos son un recurso económico de primer orden, la Administración local trata de conciliar todos los usos posibles en un litoral donde confluyen muchos intereses. A partir del próximo 15 de junio, el nuevo plan de playas pondrá de nuevo a prueba la explotación del litoral. Ese balizamiento, hay un estudio antes de ponerlo normalmente dos o tres meses antes, preveyendo cómo va a ver las corrientes y las mareas del estrecho, porque donde estamos es en el estrecho de Gibraltar. Entonces, hay una empresa que se contrata a través de la Junta de Andalucía, este balizamiento, el 60% lo financia lo que es la Junta y nosotros el 40% supone cerca de 400.000 euros, lo que es balizar todo el litoral de Tarifa y los muertos, vamos, lo que lleva abajo la boya y demás, pues tienen que hacerlo profesionales y la verdad profesionales, bueno, porque no estamos hablando de cualquier litoral ni del Mediterráneo. Bueno, pues ellos viven de eso y que además Tarifa, pues gran parte de la marca Tarifa se debe precisamente a lo que son Kite y Winsu. Como todos los años, nosotros antes de empezar la temporada tendremos una reunión con las escuelas de Winsu para que ellos se comprometan de alguna forma y sobre todo en lo que es la zona de los carriles a llevar aquello lo mejor posible, porque si no, bueno, lo último sería y más ahora mismo que hay en esa obra es lo más lógico es cerrar esa zona, ¿no? Porque va a ser bastante difícil entrar y salir porque ahora mismo solamente hay una parte que es la que se está modificando pero cuando esté toda la parte de entrada a la zona de los carriles, bueno, pues no habrá sitio donde estacionar ningún vehículo. Entonces tú podrás llegar allí, te dejarán y luego pues vendrán a recogerte. La zona de los carriles destinada a la práctica del caisurf está siendo objeto de reformas que han llevado a estudiar el posible cierre al tráfico rodado.